¿Quieren seguir el fútbol de cerca? ¡Vamos con ellos hasta España! ¡Fútbol hasta los huevos te lleva! Y qué bueno poder compartir con ustedes este Español vs Real Madrid desde Barcelona. Por supuesto, esta hermosa ciudad donde ya lo recibió nuestro amigo Enzo Lafauce. Con el que esta noche seguramente aceleraremos, ¿no? Claro, claro, y nos hará conocer la noche catalana. Ellos estarán allí para vos. Y tomarnos unas copas. Y seguro que nos consigue merca, aunque acá la venden rebajada, Carlos. ¿Ir por ahí a un local nocturno? Por supuesto, que no falten las putas, ¿eh? Un montón de anécdotas y asuntos personales mientras sigue el encuentro. Mirá si venías con tu mujer. ¡Oh, la traje! La traje porque ella se prende mucho con el swing. Eres mucho más reventada que yo, Carlos. Es más, me alienta en cada momento el descontrol. Recuerdo aquella gira a la final de la NBA después del triunfo de los Chicago Bulls que fuimos al hotel donde se hacía la fiesta, en donde yo probé cosas que jamás pensé que iba a probar. Carlos Marmota, Eugenio Forro, dos especialistas en hablar idioteses durante cualquier partido. Había una habitación, estaba oscuro, me acuerdo, Carlos. Me tropecé con varias cosas gigantes. Hay que entender, bueno, que la mayoría de los jugadores son negros. Y esto dicho sin racismo, por supuesto. Pero negro es de verse menos en la oscuridad, ¿no, Carlos? Relator y comentaristas exclusivos de fútbol hasta los huevos.